Hola a todos lectores y lectoras de Mundo Deportivo y ha venido a visitarnos Bea de Operación Triunfo, que además vienes con un rebalalo bajo el brazo, que es tu primer single después de salir de la Academia, Sigo Aquí, cuéntanos un poquito. Pues nada, Sigo Aquí es mi primer single, me hace mucha ilusión sacarlo justo después de toda esta experiencia y bueno, al final es un single que habla de yo hablarle y darle un abrazo a la Bea de 8 años que tuvo que trabajar duro, igual pasarlo mal para que yo ahora esté donde estoy y esté trabajando de lo que quiero y viendo de mi sueño y pues eso es un abrazo a la Bea pequeñita Qué bonito, hombre, tiene un mensaje muy personal. ¿Tenías claro que este iba a ser tu primer single o tenía varias canciones en mente? Sí que es verdad que yo no había compuesto nunca, entonces sí que es verdad que tenía muy claro el mensaje que yo quería dar, pero como nunca había compuesto no sabía cómo darle la forma de la canción, sí que es verdad con Samurai del Gao y de Yano, que son unos máquinas, vamos, hemos sacado este tema y se lo agradezco también porque es una forma también de expresarme y que igual me cuesta un poquito, quiero formarme también para aprender a componer, pero al final es mi primera canción de mi verdad y también que la gente se ha identificado un montón con la letra y con todo lo que digo, hay de hecho un tren que están haciendo muchos vídeos y me hace mucha ilusión que calen las palabras en la gente. ¿Te imaginabas esta acogida que iba a tener la canción? Pues no, la verdad que no, porque como era el único single así como para llorar, pues yo digo, buah, la gente, pero al final también la gente, si tú cuentas una verdad, si cuentas lo que te ocurre, tu realidad, la gente se va a identificar contigo al final. Y al salir de Operación Triunfo, tuviste claro que querías abrirte de esta manera a la gente, hacer también como un poco un balance, ¿no? De cómo ha sido entrar a la academia, salir, ese proceso. Eso es, yo creo que también en OT, yo he demostrado mucho de dónde vengo, cómo soy, cuáles son mis batallas, entonces como la gente ha empatizado con eso, porque al final estábamos ahí 24 horas, la gente ha comido con nosotros, ha cenado con nosotros, ha llorado, ha reído, ha llorado todo, vivía todo como nosotros. Y pues al final que yo saqué este tema, cuando ya saben cuáles son mis debilidades, que también mostrarse vulnerable, al final nos da un poco de miedo, pero finalmente todos somos vulnerables, todos somos sensibles, todos sentimos, y yo creo que sacar un single así con el que la gente empatice es algo súper bonito. Y en Operación Triunfo te hemos visto tocar varios estilos, ¿tenías claro que tu single iba a ir por este lado? Es como que yo le debía a la Bea del pasado hacer este tipo, en plan, ser muy fiel a lo que yo venía haciendo con mi piano, baladote y eso, pero sí que es verdad que quiero hacer algo, o sea, en OT como que me he abierto a varios estilos que no había hecho nunca y tengo muchas ganas de probarlos, la verdad. Bueno, se te conoce por haber participado en la última edición de Operación Triunfo con Amazon Prime. ¿Cómo fue el casting, empezar, tener ya como esa, vamos a decir, sospecha de que, ostras, que puedo ser uno de los que entre en la academia? Yo, de hecho, no me iba a presentar al casting, surgió así con una persona que conocí hace dos semanas que me dijo, a mí novia se presenta, ¿te vienes? Pues vale. Y surgió así, y de repente fui pasando fases y dije, madre mía, que es que me voy a Barcelona al casting final, que yo no había visitado Barcelona nunca, que me van a pagar un viaje, ¿a mí? ¿A mí? O sea, ¿no te esperabas para nada? Para nada, yo fui como diciendo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, y al final acabé, ¿eh? Y no me lo pude creer. Y además también te pasaron directamente, no tuviste que tener ese sufrimiento como que si tu amigo Álvaro, que el otro día hablamos con él, y que me dice, es que hubiera sido depresión máxima. O sea, me he quedado a las puertas de entrar a la academia. Y para mí también. Supongo que para todo el mundo debe ser muy difícil quedarte a ese paso de... Sí, eso tuvo que ser muy duro. Y nosotros también, como ya llevábamos unos días, todo el casting final con Edu y con Lina, también les cogimos cariño. Hombre, tenéis un grupo que está en ellos, hay otro que sí que estáis vosotros, hay... Que están ahí los 18, y ahí hablamos pues eso un poquillo con ellos, que también, joder, también vivieron una parte de la experiencia con nosotros. ¿Y qué valoración haces de tu paso por el programa? Ahora que, no sé si has tenido ya tiempo de bajar un poco todo a tierra, todo lo que has vivido. Es que es mucho que todavía similar, pero al final yo definiría mi programa como evolución y progreso. Que yo creo que todos hemos tenido eso, sea psicológica, sea vocalmente, sea interpretativamente, musicalmente... Cada uno hemos tenido nuestra evolución distinta, pero al final todos hemos evolucionado. ¿Hubo alguna canción que te hiciera como el chip de cambiar...? Siempre lo diré, que fue Anjoli. Fue Anjoli, gracias a Abril Zamora y a Álvaro y a Juanjo. Yo no hubiese podido romper con ese estigma que yo tenía en mi cabeza súper formado. Y fíjate, al final lo que te hace es, o lo haces ahora, o no lo haces. Y pues sí que es verdad que esa semana empecé fatal dos días, y luego al tercero dije, pues hay que hacerlo. Pues a pechugas, y la verdad me vino muy bien, sobre todo para soltarme en el escenario un poco. Bueno, se te notó mucho a partir, ese fue un poco el punto de inflexión. Cada concurso en que habéis tenido como esa canción que os marcó un antes y un después en el programa. ¿Y cómo eran esas clases con Abril Zamora? Pues es que Abril Zamora es una persona increíble. Yo no parecía que estuvieses dando clase, era como, vale, estoy jugando con mi amiga. Pues es muy bonito, eh, que lo digas. Claro, me identifico mucho con ella, y conecto muy bien con ella. Y al final, joe, es que es una persona que me ha enseñado tanto. Además también, durante las galas fuiste una de las nómadas favoritas. ¿Cómo te sentó eso? Además era muy el inicio del programa. Además en esa gala, que para mí, yo creo que también los espectadores han visto un poco cuál ha sido nuestra gala, y han ido haciendo favoritos a la gente que se lo merecía cada semana. Y yo esa semana, sinceramente, me lo merecía. ¿Por qué no? Porque esa semana sí. Porque a mí me costó mucho romper. Al final es algo con lo que mucha gente tarda mucho tiempo en romper y en abrirse. Y yo lo tuve que hacer una semana para hacer eso. Entonces, también ver que el público notó que yo me esforcé, que yo trabajé por vencer a mis inseguridades, por vencerme a mí misma, al final eso se ve. Y también me parece muy bonito como que se haya visto también como lo mal que lo pasas para luego evolucionar y hacerlo bien. 3.000 euros en tu cuenta no cuenta, ¿no? Este... ¿Ya los has recibido o...? Sí. Sí. ¿Ya te los has gastado también, también, no? Pagar el alquiler con ello. Ah, mira. Bueno, que eso no estabas comentando, que al final se ha formalizado, que os vais a vivir juntos todos. Qué guay. Eso va a ser como una pequeña academia, ¿no? Claro, un besote. He visto por Twitter que nos llaman los sobaos. Porque es S de Salma. Vale. O de Omar. B de Bea. A de Álvaro. Que daría soba. Pues los sobaos. La gente, es que en redes tenía mucha creatividad, o sea... Sí, sí, lo de Aloe Vera también. Esas cosas. ¿Cómo lo viste tú cuando...? Puleba. Cuando saliste de la academia y viste toda la repercusión que estabais teniendo en redes sociales, ¿cómo lo vivías? Tú decir, ostras, pues esta gente que... Yo, la primera noche que yo salí de OT, yo era en las siete y media de la mañana y Beatriz no se había dormido. Beatriz estaba con TikTok y Twitter a tope. Pero porque al final es como de no ver nada, de repente, se ha acabado. ¿Qué hago? Pues era como que te daba muchísima curiosidad. ¿Qué había pasado? ¿Cuál había sido tu percepción en el público? Y eso. Al final es curiosidad. Te quedas como en las puertas de la final. ¿Cómo viviste ese momento? Pues mira, al principio era como que me quedé en shock porque cuando estás en OT tanto tiempo, al final es como que no ves el final y no sabes apreciar el... Vale, se va a acabar. Y como que me quedé en shock, me alegré por mis compañeros, pero es que luego ya vi a mi madre y dije, uff, menos mal. O sea, de verdad sentí alivio porque era todo el rato inconscientemente, no ser consciente de que estás pensando todo el rato en OT, pero al final era como una preocupación constante de tienes que trabajar, pam, 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 que al final fuera también, pero de otro modo. Exacto. Ahí te levantabas, te acostabas, merendabas, desayunabas, hacías vida dentro de esa casa y al final como que no te permitías descansar. Sí, que al final estabas todo metido en el mismo ducle. Ahora yo trabajo, pero me voy a mi casa a dormir. Y tienes ese momento de desconexión y de saber que nadie te está grabando 24 horas. Sí, puedo quedar con mis amigos, hablar con mi madre, esas cosas. O sea, dentro de la academia sin querer teníais esa presión de estar todo el rato... Sí, y yo lo noté cuando salí en plan que no parabas de pensar. En OT, inconscientemente, o sea, no eras consciente. ¿Y ahora has dejado de pensar o sigues aún...? Ahora sigo pensando en OT, pero porque está muy reciente y tengo muchas ganas de la gira, por ejemplo, de volver a estar los 16, cantando juntos, me hace mucha ilusión, de verdad. ¿Tienes un miedo lo que va a ser llenar un Huizing, llenar un Palo San Jordi? Es que, madre mía, el otro día estuvimos en el concierto de Luis Fonsi y es que yo estaba mirando al público y yo me quedé. Le dije a Salma, Salma, vamos a estar ahí, lo sabes. O sea, me dio un poco de terror, pero en plan pensar que cada persona que hay en el Huizing ha pagado su entrada para verte, para disfrutar de lo que hacemos, es que te llena de orgullo. ¿Te imaginabas el fandom de OT tan entregado? Porque al final ibais a una plataforma, no estabais en la televisión española ni en Telecinco, como habías estado antes. Yo pensaba que iba a tener menos repercusión, por ejemplo, que al 18 o la del 20. Pero no, o sea, yo cuando salí en Navidad fui un pelín consciente, pero tampoco le di mucha importancia porque... Pero luego en las firmas, claro, imagínate estar ahí encerrado, de repente salir un día a las firmas y ver lo que se montó. Que tampoco fuimos conscientes porque mucha gente se quedó fuera y no lo supimos. Pero ver a toda esa gente que estaba esperando desde las 5 de la mañana, gente que me decía que vengo de Córdoba, vengo de... Totalmente, se movilizaron de todas las ciudades. Madre mía. Y había hasta un coche de policía que iba diciendo que si no tenéis el CD, pa' casa porque es que no os lo van a firmar. Sí, sí. Al final, joder, son gente que te quiere ver y es que siempre hay que estar agradecidos y sonreír siempre. Porque es que son maravillosos. Y sabemos que tenéis psicólogos, pero ¿cómo te preparas para ese momento de salir y ver tanta gente? Es que yo creo que eso es imposible. Es imposible de... Al final es ver la realidad, llevar el shock con calma, decir, vale, pasa esto, hemos hecho esto, tiene su razón, pero al final a ti, por ejemplo, a mí sí que es verdad que los sitios con mucha gente me agobian, pero sé que al final esa gente que está viéndote y que te está apoyando es la que va a querer tu música, la que te va a hacer poder vivir de lo que a ti te gusta y siempre hay que ser súper agradecido. Al final esa es un poco mi... Luego me quedo así porque no sé qué decirles, pero yo les digo muchas gracias, muchas gracias, porque no sé qué decirles, pero claro, ellos ahí están con tanta ilusión y yo también, claro. Hombre, es que sois, vamos, para ellos sois unas estrellas. Es que me da gracia llorar, Dios. Es que es muy bonito y además estáis siendo también muy cercanos con vuestros fans. O sea, el otro día que vino Lucas, que era por la tarde de la entrevista, vienen aquí también unas chicas a recibirle, Lucas encantado, hablando con ellas, o sea, contentos, o sea, sois muy cercanos y eso también nos hace, pues muy bonitos con la gente. Sí. ¿Y has tenido así alguna situación surrealista con fans? Pues mira, cuando vinimos a la final yo venía con Salma, Dena y Violeta de Madrid. Y al parecer no sé cómo se... Es que sí, los fans de OT es como que se enteran de dónde estamos sin nosotros decir nada. Eso es algo muy extraño. Y claro, vinimos y de repente en las llegadas de Barcelona, de Sants, todo hay una gente y sobre todo Violeta, o sea, tenía un círculo de gente que no podía salir. En plan, no podía salir. Y claro, nosotros llegar hasta el autobús, a ver cómo lo hacemos, sin seguridad y sin nada, pues no podíamos salir. Y al final ya diciendo tal, chicos, nos tenemos que ir a la final. Y ya nos dejaron. Madre mía, y eso se te quedaba grabado en el corazón. Claro, eso es, eso es. Al final es como, lo agradeces, pero dices, uff, también hay que tener un poco de espacio, porque al final a mí sí me hacen eso. Que el fan de OT es muy fan, o sea, yo no sé si iréis conscientes del... O sea, a nosotras nos hace ilusión, pero al final el hacer una aglomeración, por ejemplo, en Sants, a mí no me apetece tener una discusión con un señor de seguridad, porque no... Bueno, y más que te puede dar un ataque de ansiedad, o sea, que es totalmente entendible, o sea, que vienes tranquila de tal, que tampoco lo tienes tan asumido. Pero claro, o sea... Y que hay otros artistas que tampoco les pasa, o sea, es que también es una cosa muy heavy. Yo no me imagino a Cheno hay 150 personas alrededor suyo, pero a vosotros sí. Claro, o sea, nos hace mucha ilusión, pero a veces es eso, el... ¿Qué hacemos? No sé cómo gestionar a tanta gente, porque no tengo ningún derecho a mover a gente. Claro. Te pones el gorrito de policía y te pones a mandar. No sabemos qué hacer. Totalmente normal. Alguien que ha sido muy importante para ti en el concurso ha sido Álvaro Mayo. ¿Cómo viviste su salida? Fatal. Esa semana... Fatal todo. Fatal. O sea, yo ahí dentro ha sido la primera vez que yo he llevado un duelo. O sea, eso fue. Y mira que fueron dos semanas, pero al final es como que se te va a tupilar. O sea, al final hablamos entre todos, ¿no? Pero como tu persona. Y eso fue durete. Pero bueno, sí que es verdad que cuando se fue Álvaro yo me refugié mucho en el trabajo, en el... Pues mira, no me puedo reír con Álvaro, pero puedo trabajar para hacerlo mejor, ¿no? Entonces, ahí estuve. Yo creo que si no todo fue en la gala 10. Con él se acabó. Y bueno, poco a poco también me refugié en mis compañeros, obviamente. Pero es muy difícil. Es que al final lo que te dices es un duelo. Es un duelo. Como si se te muriese alguien. Te la arrebatan y desaparece. Sí que es verdad que sabías que quedaban tres semanas, que no es al principio que te lo hubieran quitado la semana tres. Y ya dices, oye, apaga y vámonos. Y tampoco hubiésemos creado ese vínculo. Pero... Es que ya fue como muy al final. Estábamos todos cansados. Era como... ¡Ah! Venga, que ya llego. Las últimas semanas se notaba, ¿no? Ya entre vosotros tener un poquito de... Sí, esa es la pesadez. Yo al final también siempre buscaba reírme. Era como que nadie se reía y no sabía qué chiste hacer para hacerme la graciosa, para que la gente se riese. Y ya era como que estábamos todos reventados. Porque eso es... Uf. Oye, ¿no se te han llamado ya para hacer la cabecera de la edición que viene de la Isla de las Tentaciones? Ah, bueno. Yo he visto por ahí TikToks. Pero bueno, espero que me llamen. Un dueto con Mónica Naranjo o algo de esto, ¿no? Oye, sería... Sería empezar bastante grande. ¿Cómo viviste también el tema de los memes con vosotros? Esas historias que os sacaban. A mí me hacen mucha gracia. O sea, de hecho, en Navidades fue lo único que vi. No vi ni ninguna polémica ni nada. Solo vi memes. Y la verdad que me hacen una gracia, por Dios. También es que yo soy una persona que... Se me va la olla algunas veces. Entonces se me va la olla. Se están grabando todo el rato también. Claro, es que ahí estábamos crazy. Estábamos locos. Pero bueno, al final yo creo que también un poco... Que el programa haga eso hace que al final el teleespectador... Pues se lo pase bien también. Y os quiera mucho más. O sea, no es solamente la música de salir y actuar. Sino que vuestra vida. A mí también. Cuando estáis mal, cuando estáis bien. Oye, que me enfado con eso, pero luego le amo. O sea, que una cosa no quita a la otra. A mí también me gusta mucho eso. Que también o te puede ser un escaparate profesional. Pero también el conocer al artista, a la persona que hay detrás del artista. A la persona que hay detrás, que se sube al escenario. También es muy importante, yo creo. Los valores que tiene. Saber qué puede fomentar. ¿Por qué tienes un altavoz a tanta gente? Totalmente. Creo que es muy importante y hay que llevarlo con mucha cabeza. Y algo que os agradezco también mucho de vuestra edición es la visibilidad al colectivo que se ha dado. Y cómo se han normalizado las relaciones. Y en general la diversidad que hay en este grupo. Yo creo que es una de las cosas más ricas que ha tenido T23. Cada uno representamos un poquito de la sociedad, no toda, porque es imposible. Bueno, que hay sociedad que no hay que representar, también lo digo. Pero eso, como que cada uno hemos aportado nuestra realidad, nuestro pensamiento, que es un abanico enorme. Y creo que ha sido eso de las ediciones más diversas de OT. Totalmente. Y también con naturalidad. Todos estos temas que, ay, bueno, no voy a hablar de esto. Se han hablado con naturalidad y con risas y con bromas. Porque al final son nuestra realidad. Y hablar de nuestra realidad pues tiene que ser natural. Totalmente. Y al final eso es lo que ha hecho que la gente se enganche mucho más. Y hayáis hecho un trabajo que por mucha televisión que haya, si no tienen un referente, que había sido para mucha gente referente, de poder veros y decir, ostras, ¿con qué naturalidad está hablando que tiene novia? Sí. O ¿con qué naturalidad están llevando Juanjo y Martín, por ejemplo, su relación? Aunque lo confirmaran al final, pero la naturalidad. O sea, eso se agradece mucho. A mí, por ejemplo, también es eso. O sea, cosas de la vida cotidiana, también el resolver conflictos, que no se arme, porque ahí tienes que convivir al final. Entonces, si tú no tienes unas habilidades de comunicación buenas, al final eso puede ir mal. Creo que la verdad lo hemos llevado bastante bien. Hemos sido un grupo muy bueno, muy respetuoso y ya está. Ya ordenado ya para otro, ¿no? Ordenado para otro. Para el 24, el 25. Al que venga. ¿Cómo fue trabajar también con Chenoa? Que también era la primera vez que se ponía al mando de un programa, con todo lo que significa para ella. Sí, para ella tuvo que ser una responsabilidad como nosotros cuando nos pusimos en la gala cero. Pues imagino que fue lo mismo, volver a entrar a UTE de otra forma. Al final esa presión te la pones tú, pero creo que lo ha hecho muy bien y que es la mejor. ¿Y con ella teníais algún tipo de trato más allá de lo que se veía delante de cámara? ¿Qué va? La verdad que eso lo llevaba una rajatabla ni con los bailarines, aunque lo intentábamos, ¿eh? Lo intentábamos con nuestras fuerzas, pero no. Alguna vez Chenoa sí que se acercaba. Y Tinet nos daba alguna chuche. De vez en cuando. Bueno, muy bien. Oye, es una manera de animaros. Y chuches os gustaban a todos, que ya lo estuvisteis pediendo, igual que las pizzas. Sí, sí, sí. Y avanzando también un poco en el concurso, ¿qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado antes de entrar a la Operación Triunfo? Que la primera que va a creer en ti eres tú. Qué bonito. Sí. ¿Y el mejor y el peor momento de tu paso por la academia? Bueno, pues el mejor momento, cualquier momento de risa, en plan, las cenas, a mí me encantaban. Porque era como... Y más al principio que estábamos como todos y todos, pues tal. Porque es que las cenas, de repente, a mí se me iba a la olla. Estaba tan cansada que me da ya la risa floja. Y me lo pasaba genial, la verdad. Y luego los peores momentos, pues eso, una vez que te has puesto presión de más. Que sí que es verdad que yo tuve un bajón en medio. Y es que no sabía muy bien por dónde tirar. No veía ni que me diesen buenos comentarios ni malos. Y no sabía como por dónde tirar. Y tuve un bajón enorme. Sobre esas valoraciones te quería preguntar que cómo vivíais dentro de la academia las valoraciones de los jurados. Porque a veces sí que os quejáis de que no acabáis de entender qué os querían decir. Se hablaba mucho de que también tenían el tiempo que tenían y quizá te lo resumían en una frase. La verdad que este año nosotros también éramos conscientes de que era muy difícil nominar. Al menos, no sé si es porque estaba adentro y decía, wow, que bien canta todo el mundo. Pero yo decía, wow, ¿a quién nominas? Y la verdad que el trabajo del jurado es completamente respetable. Tienen un marrón encima, literal. Y creo que lo han hecho bastante bien. Sí que es verdad que a nosotros, por nuestra parte, sí que nos ha afectado mucho. Igual la primera nominación. La primera nominación a mí. Es un guantazo, ¿no? Fue fatal porque, claro, al final es un ojo que no lo estás haciendo bien. Que igual no es que no lo hicieses bien, lo que pasa es que no brillaste como el resto. Es que había mucho nivel. Claro. Entonces, al final, para mí sobre todo, era si me nominaban lo había hecho fatal. Entonces... Tú te hostigabas mucho de... Claro, me castigaba ahí los lántigos, ¿sabéis? Pero, al final, ya desde fuera dices, es que, ¿a quién nominas? Porque todos lo hacen genial. Y cada vez quedan menos, es un concurso. Cada vez tienes que hacerlo más perfecto porque cada vez son más perfectos. Y están esperando esto porque si el otro lo ha hecho perfecto... La letra, la afinación. Que la afinación ahí, claro, en gala, en un sitio tan grande, con Iniers. Yo no había probado los Iniers en mi vida. Y dice, uff, madre mía. Bueno, bueno, se vio en mi gala cero, que estaba con el Iniers así. Hombre, la primera vez y todos, que cómo te lo pones. Qué nervios. Encima, en la gala cero, estuve la última. ¿Y cómo llevabas esa presión? Fatal. O sea, a cantar entonces, bueno, bueno, pues nada, a cantar. Horrible. Sí que fuera del plató tenías un gran defensón, que era Mario Marzo. Que siempre decía, pues, sus típicas tablas de decir, oye, yo hubiera nominado a este. Y a ti siempre te defendía, que decía, ¿cómo puede ser que la que haya apuntado con mejor voz, esté nominada? Dice, a mí alguien me explique qué está haciendo el jurado. Claro, es que yo tuve unas semanas de que, estuve como tres semanas propuesta de nominación seguidas. ¿Te salvaron tus compañeros? Mi compañero me salvaba mucho. Sí, creo que fue. Pero porque creo que me hice querer en esa academia. Y si no, que digan lo contrario. Porque si no, por los profes y por el jurado tampoco. Pero bueno, al final también es lo bueno, que tus compañeros te pueden valorar y también pueden ver. Claro que eso también dice mucho, yo creo, de los compañeros al final me apreciaban. Y yo, joder, les doy las gracias desde aquí porque he llegado muy lejos, gracias a ellos. Y de todas las visitas que tuvisteis en la academia, porque tuvisteis muchísimas, ¿cuál es aquella que más te llegó o con la que más te quedas? La que más ilusión me hizo fue la de los Javis. Porque era como que lo estábamos enseñando, así, que eran los Javis, Amaya y tal. Y es que me acuerdo que nos levantamos todos y decimos, ¡guau, los Javis! Y luego se quedaron en el pase de micros. Y justo esa semana estábamos haciendo a un Holly. ¡Ostras! Eso fue, o sea, el segundo pase de micros lo vieron los Javis. Y yo así. Así lo reventaste y luego, o sea... Eso es, Dios mío. Fue tú antes y después, tu punto de inflexión dentro de... Ese pase de micros que lo recuerdo un montón, por ejemplo. Esa canción supongo que estará en la gira. Espero, no lo sé. No sabéis nada aún, ni de temas, ni... A ver, ¿cuándo lo dices? Bueno, esa canción seguro que va a estar. Espero. Yo lo he pedido mucho por redes sociales. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te vamos a ver que tienes aún todo el día por delante. Que te doy el café tranquilo, que desayunes. Así que muchísimas gracias y todo el mundo a escuchar. Sigo aquí. Sigo aquí. Porque no te vas a mover, has venido para quedarte. No, eso es. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.